De una vez por todas, que se haga justicia. Este tema se llama Hágalo bien. 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 Hágalo bien. Hágalo bien. Hágalo bien. Hágalo bien. Si usted sabe lo que debe hacer, si usted sabe lo que debe hacer, entonces sabe lo bien, entonces sabe lo bien, entonces sabe lo bien. Porque la educación y la salud son derechos y no privilegios, entonces hazlo bien, jugué o no.